El segundo año de desarrollo para un coreback es un año fundamental. ¿Quién tendrá un retroceso? ¿Acaso Mac Jones de los Pats? ¿O los debutantes Trevor Lawrence y Zach Wilson de tan pésimos resultados se hundirán todavía más o podrán repuntar? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, gracias, muchas gracias por estar conmigo en YouTube, Spotify, Apple, Google, Amazon, cualquiera que sea la plataforma. Amigos, para un coreback en desarrollo, el segundo año es una temporada crítica. Quienes tienen la oportunidad de jugar como novatos y empiezan a exhibir talento, el segundo año es definitivo. Vean, por ejemplo, a Justin Herbert de los Chargers. Este muchacho en su año de novato fue verdaderamente interesante, espectacular. Pero la segunda temporada, que fue la anterior, la verdad es que Justin Herbert enseñó que es un coreback de enormes alcances. La temporada pasada Justin Herbert lanzó para 5,014 yardas. 5,014 yardas en su segundo año. Y es un novato que en la temporada anterior, como novato, ya había superado las 4,000. Entonces, amigos, ¿de qué nos habla esto? De un talento elite, no hay duda. Si Justin Herbert es capaz de lanzar 9,000 yardas en dos temporadas, aquí viene algo muy especial. Por eso se los menciono con referencia. Y hoy es el referente para hablar de los novatos de la temporada pasada. Y en el 2021, amigos, el gran novato, sin duda, fue Matt Jones. El coreback de los Pats, por Dios. Terminó con una temporada verdaderamente espectacular para un novato. Bueno, sigamos con la comparación de Justin Herbert. Justin Herbert, en su año de novato, superó las 4,000 yardas. Para precisar, lanzó 4,336 yardas como novato Justin Herbert en el 2020. 4,336 yardas con 31 de touchdown y 10 intercepciones. Un balance de 3 a 1 en tu año de novato. En dos temporadas, Justin Herbert trae 9,300 yardas, 69 pases de touchdown y 25 intercepciones. Brutal, brutal. Aquí, por eso, aquí hay una joya. Bueno, ahora, Matt Jones. Si Justin Herbert, como novato, lanzó 4,336 yardas, Matt Jones lanzó 3,800. Hay 500 yardas de diferencia. Un par de partidos. O sea, realmente, Matt Jones no lo hizo mal. Y, además, tuvo un balance de touchdowns e intercepciones, no malo, tampoco muy bueno, pero no malo, aceptable, de 22 de touchdown, 13 intercepciones. Para Matt Jones, que de los cuatro corebacks novatos del año pasado, claramente es quien enseñó mayor proyección, la temporada próxima es fundamental. De verdad. Matt Jones tuvo un año de novato, pues, muy interesante. Porque cuando Bill Belichick dijo, voy con el novato desde la semana uno, todos dijimos, wow, o sea, no se ve fácil. Y el chavo, en la apertura contra Miami, completó 20 de 30, 260 yardas, uno de touchdown y una intercepción. Pero en la semana dos, Matt Jones enfrentó a Jacksonville y les metió tres de touchdown, cero intercepciones. Ahí dijimos todos, wow, Matt Jones, tres de touchdown, cero intercepciones en su segundo partido como profesional. Aquí viene algo especial. Pero luego empezó a vivir las épocas duras de todo coreback novato. En la tercera semana, Buffalo lo puso en su lugar con dos intercepciones sin touchdown y, pues, no la pasó bien. No la pasó bien el resto de la temporada. Pero miren, amigos, este, uno entiende, el desarrollo es así. Si revisamos toda la campaña anterior, el partido ante Cleveland fue el gran juego de Matt Jones. Entre Cleveland completa 19 de 23, un porcentaje altísimo de completos. Aunque solo tiene 198 yardas, su porcentaje de pases completos ese día fue de 82%. Amigos, 82% contra Cleveland en un partido de temporada regular para un coreback novato es brutal. Pero además, metió tres de touchdown, cero intercepciones, cero intercepciones. Brutal. Aquí dijimos, wow, aquí yo dije, ¿qué onda con Matt Jones? La verdad, se vienen grandísimas cosas. Pero les repito, uno entiende, uno entiende cómo son las cosas y es normal. Matt Jones tuvo sus altas y sus bajas. Su peor partido de la temporada fue, sin duda, el de Nueva Orleans. El de Nueva Orleans, que fue la semana tres. Ahí lanzó uno de touchdown, tres intercepciones. Ahí vivió muy mal. Y como le decía el de Jacksonville, que corrijo, no fue semana dos, fue la penúltima semana contra Jacksonville. Ahí lanzó su mejor partido. Tuvo su peor momento contra Nueva Orleans, uno de touchdown, tres intercepciones. Y su mejor momento contra Jacksonville, tres de touchdown, cero intercepciones. Pero ojo, revisando toda la temporada de Matt Jones, a Jacksonville le mete tres de touchdown, cero intercepciones. También a Cleveland. Y luego a los 10 les mete dos de touchdown, cero intercepciones. Vaya, que un coreback novato tenga múltiples pases de touchdown sin intercepción, no está fácil. Ahorita que hablemos de los demás corebacks, lo va a entender usted por qué. No cualquiera lo hace. Y reitero, Matt Jones, tres y touchdown, cero intercepciones a Jacksonville. Dos y cero a Tennessee. Dos y cero allá a Jets. No son números fáciles de alcanzar. Que un coreback tenga tres partidos con múltiples pases de touchdown sin intercepciones. Entiéndase. Tres y cero a Jacksonville. Dos y cero a Tennessee. A Tennessee, una de las grandes defensas de la NFL de la campaña anterior y la campaña actual. O sea, realmente, Matt Jones sí exhibió grandísimas cosas. Pero si le buscamos, exhibe que fue un coreback novato. En ese partido de playoff ante los Bills, pues la verdad es que lo hacen pedazos a Nueva Inglaterra, incluido su coreback. Porque Matt Jones no metió las manos. Yo recuerdo bien ese partido. Lo poco que sumó lo hizo al final, cuando el partido ya era una paliza. Y Matt Jones en ese juego acaba con dos de touchdown, dos intercepciones. Que para hacer playoff no te sirve de nada. Pero bueno, es un coreback novato. Es un coreback novato. Hay que entender que está en desarrollo. Hay que entender que está en proceso. Pero este segundo año es crítico. Y es crítico para Matt Jones por un tema en particular. Ha perdido a su coordinador ofensivo. Josh McDaniels recibió a Matt Jones, lo debutó, lo llevó de la mano y ahora se va. Y un cambio de coordinador ofensivo siempre es difícil. Sobre todo porque en Nueva Inglaterra en este momento, nadie sabe quién va a ser el coordinador ofensivo. Hay el rumor de que va a ser Matt Patricia, que era el coordinador defensivo en el pasado. Que a lo mejor es Joe George, que fue antes coordinador de equipos especiales. Entonces, no hay una claridad en Nueva Inglaterra. Yo no creo que Belichick comete el error de dejar a la deriva a su coreback en su segundo año. Pero no hay una claridad en este tema. Y al haber cambio de coordinador, pues el desarrollo se puede complicar. Entonces, para Matt Jones es un año fundamental. Fundamental. No puede haber retroceso. Lo poco en lo que Nueva Inglaterra, fíjense nada más. Lo poco en que Nueva Inglaterra se está colgando en este momento es en Matt Jones. Nueva Inglaterra trae un roster muy discreto, muy de cascajo viejo, muy de retazo sin hueso. La verdad, muy pocas cosas traen Nueva Inglaterra y se cuelgan de su coreback de segundo año. Entonces, no se les puede caer. No le pido lo de Justin Herbert, que lanzó 5.000 yardas en su segundo año. Pero necesita otra sólida temporada con un balance de dos touchdowns por cada intercepción, que no sean más de 15 intercepciones y tiene que estar alrededor o en las 4.000 yardas por aire. ¿Son números elite? Pues sí, pero así es la NFL. Aquí la mediocridad no sirve de nada y el progreso de Matt Jones obliga a estos números. Cuando vemos el resto de los corebacks de la temporada pasada, encontramos, pues que yo les digo que en este podcast, que los corebacks de segundo año no se pueden caer. Y usted fácilmente me podría decir, ¿de qué estás hablando? O sea, caerse Trevor Lawrence, pues si se cayó el primer año. Zach Wilson, por Dios, fue un muertazo en su primer año. Justin Fields, misma historia. Y Trey Lance casi ni jugó. Entonces, miren, pero cuando yo me refiero a que el segundo año es crítico, es que estos corebacks, Trevor Lawrence, Zach Wilson, que claramente tuvieron un año de debutante muy malo, Justin Fields también, el segundo año necesitan repuntar. La NFL es una liga donde lo más escaso es la paciencia. Si Zach Wilson o Trevor Lawrence o Justin Fields tienen otro año malo, se acabó, ¿eh? No va a haber un tercer año, se lo garantizo. Entonces, para ellos es crítico empezar a encontrar el camino. Miren, a ver, Trevor Lawrence, eres primera selección global. Trevor Lawrence acabó la temporada con Jacksonville con 3,600 yardas. No está mal, es una cifra muy buena para un coreback novato. Pero, 12 touchdown, 17 intercepciones. O sea, Trevor Lawrence lanzó una intercepción por partido. Es malísimo eso. El balance es paupérrimo. Se entiende. Cuando llegó Trevor Lawrence, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero yo les decía, el principal enemigo de Trevor Lawrence en su año de novato, pues es su equipo. Son los propios Jacksonville Jaguars, porque el equipo es tan malo, tan malo. Les faltan tantas cosas que es muy difícil pensar que Lawrence tenga una expectativa de grandes números. Honestamente, es muy difícil. Y aquí está la comprobación. Realmente no pasó nada con el coreback. Nada. Y no puede seguir así el segundo año. O sea, Jacksonville es un equipo que ya necesita crecer. Jacksonville ha sido dos temporadas consecutivas el peor equipo de la liga. Y el crecimiento, el repunte va de la mano del coreback. Entonces, Lawrence, cuando usted revisa toda la temporada de Trevor Lawrence, pues mire, hubo muy pocas cosas para resaltar. Fíjese lo que les acabo de decir de Mac Jones. Le mencioné que Mac Jones tuvo tres juegos con múltiples pases de touchdown sin intercepción. Particularmente tuvo un 3-0 y dos de 2-0. Dos touchdowns, cero intercepción. Bueno, Trevor Lawrence, el único partido, solo tuvo uno en toda la temporada con estos números, fue el último de la campaña regular. Que fue, por cierto, un gran triunfo para Jacksonville. Porque Jacksonville cerró temporada visitando a los Colts, los Colts eran equipo de playoff, cerraban en casa, y si Colts le ganaba a Jacksonville, que Jacksonville llegaba ya como el peor de la liga, con eso ya Colts se metía a playoff. Y sin embargo, Lawrence llevó a los Jawors a ganarle a Indianapolis en Indianapolis, y Lawrence jugó su mejor partido. Completó 23 de 32, 223 yardas, casi 72% de pases completos, que es buenísimo, y dos de touchdown sin intercepción. Ese partido, Trevor Lawrence tuvo 112 puntos de rating. Fue el único partido en toda la temporada en el que Trevor Lawrence tuvo más de 100 puntos de rating. Y si queremos ser optimistas, uno puede decir, ¡Bien! Fue progresando toda la temporada, fue avanzando, fue dominando el sistema, entendiéndose con sus compañeros, y en el último partido de gran riesgo, dio su mejor partido. ¡Bien! Yo quiero ser optimista y leerlo así para Trevor Lawrence, pero si leemos toda la temporada, ¡Dios mío! El juego contra Tennessee, cero de touchdown, cuatro intercepciones. El juego contra los Pats, en la penúltima jornada, uno de touchdown, tres intercepciones. Tuvo otro contra Arizona de uno de touchdown, dos intercepciones. Bueno, su partido de debut, que fue contra Texas, contra los Texans de Houston, lanzó tres de touchdown, pero tres intercepciones. Entonces, los números son muy malos para Trevor Lawrence. El debut fue pobre, pero en un equipo muy mediocre. O sea, Jacksonville, ¿qué tiene? No tiene nada, o casi nada. Uno lo entiende. Ahora, no se puede justificar así. Necesita Trevor Lawrence el repunte. Lo necesita. Va de la mano con Jacksonville. Pero se da cuenta ahora, regresando con Mac Jones, el valor de la temporada de Mac Jones, sí tuvo el coreback de los Pats. Una gran temporada para novatos. ¡Gran! Ya la comparé con la de Justin Herbert. No le alcanza. Es normal. Ojo, la de Justin Herbert fue la mejor temporada en la historia de un coreback novato, superando incluso a Andrew Locke, que tenía la previa mejor temporada de un coreback novato. Entonces, sí estamos comparando a Mac Jones contra el fenómeno Justin Herbert. Por eso yo insisto en que Justin Herbert es un nuevo fenómeno para la NFL. Pero bueno, Mac Jones, pues la comparación aplica. No está tan bien, pero tampoco está muy lejos. Y ahora que vemos a Trevor Lawrence, entendemos lo difícil que es. Pero reitero, Trevor Lawrence, necesitas, sí o sí, necesitas Trevor Lawrence de una temporada exitosa. Necesita Trevor Lawrence tener un balance positivo en touchdowns e intercepciones para empezar. Eso es una obligación. Y no puedes tener más intercepciones que pases de touchdown. Eso no sirve para nada. Y segundo, Trevor Lawrence ya necesita andar en el rango, en el rango de las 3,000, 4,000 yardas por aire. Y un 60% más de pases completos. Cuando usted ve los receptores con los que va a operar Trevor Lawrence la temporada próxima, pues son buenos, pero tampoco son Tariq Hill y Jamar Chase. O sea, va a jugar con Christian Kirk, que llega de Arizona, con Marvin Jones, que llega de Detroit, y con Say Jones, que llega de los Raiders. O sea, son tres receptores que en sus equipos, de manera complementaria, hicieron bien las cosas. Yo recuerdo grandes días de Marvin Jones en Detroit con Matthew Stafford de Koleback. Y Christian Kirk, bueno, pues por algo lo dejó salir Arizona. O sea, no son gran cosa. Y de cerrado llega Evan Ingram, que estaba en los Giants. Entonces, tampoco es gran cosa. Pero con esto, Zach Trevor Lawrence, tienes que repuntar. No puedes seguir hundido. Y ahora me voy con Zach Wilson de los Jets. Otro año terrible, terrible. Bueno, ahí les voy el dato. Zach Wilson solo tuvo tres partidos en los que logró pase de touchdown sin intercepción. Solo tres partidos. Solo tres. El primero en el que debuta contra Buffalo, en el que tiene pase de touchdown sin intercepción. Claro, lo perdieron, 27 a 10. Y él logró siete pases completos nada más, de 20 lanzados, 87 yardas. Vean qué números tan minúsculos, discretos. Pero tuvo un touchdown sin intercepción. Eso vale. Después, contra Tampa Bay, tuvo 19 completos de 33. Ya lanzó 230 yardas y tuvo un touchdown sin intercepción. ¡Bien! Y contra Jacksonville, completa 14 de 22. 102 yardas. Un touchdown sin intercepción. ¡Perfecto! Todos los otros partidos en los que lanzó pase de touchdown, también lanzó intercepciones. Y tuvo bueno. Acabó la temporada Zach Wilson con solo nueve de touchdown y 11 intercepciones. Balance pésimo. Lanzó 2.300 yardas. ¡Pobres números! 55% de pases completos. ¡Po! ¡Pauperrimo número! O sea, estos números son los de un coreback que no sirve para nada. Pero son los Jets de Nueva York. Y los Jets de Nueva York son un equipo con múltiples, con un mundo de carencias. Pero, amigos, no puede Zach Wilson continuar en esta sintonía. Zach Wilson necesita dar el paso hacia arriba. Y si los Jets, semejante a Trevor Lawrence en Jacksonville, quieren salir de esa mediocridad, tiene que crecer. Ahora, Zach Wilson en los Jets para este año tiene una expectativa muy distinta a la de Trevor Lawrence en Jacksonville. Ya le dije que Trevor Lawrence va a operar con receptores como Christian Kirk, Say Jones y Marvin Jones. La neta, retazo sin hueso, la verdad. Y en cambio, Zach Wilson en los Jets tiene a Corey Davis, primera de draft de Tennessee. Desde el año pasado lo contrataron. A Garrett Wilson, que este año podría ser el mejor receptor del draft o el segundo mejor después de Drake London. Y aparte, Elijah Moore, que el año pasado como novato enseñó cosas muy interesantes. Y además, llega como corredor Bruce Hall, el novato de Iowa State, que fue el mejor corredor del draft. A ver, Zach Wilson, tienes que repuntar. No puede haber. Si Zach Wilson juega otra temporada como la que vimos de novato, adiós. Adiós. Se acabó todo, ¿eh? La paciencia se va muy rápido en esta liga. Y no puede Zach Wilson jugar la misma mediocridad que les acabo de leer. Tercer novato del año pasado. Justin Fields. Pues una historia muy semejante. Justin Fields, que tomó la titularidad ya avanzada la temporada, terminó con 7 touchdowns, 7 touchdowns en 12 partidos que fue titular. Solo 7 touchdowns y 10 intercepciones. Por ahí empecemos. Terrible. Terrible. Solo tuvo 2 partidos en los que lanzó touchdowns sin intercepción. El juego con Minnesota, que lo pierde, y que lanza un touchdown sin intercepción. Y el juego contra Raiders, que lo gana increíblemente 20 a 9, y que lanza un touchdown sin intercepción. Pero fuera de eso, fue un corebag novato. O sea, nunca lanzó más de 300 yardas. Tuvo varios partidos de menos de 100 yardas por aire. El de Rams, el de Cincinnati, el de Cleveland, el de Baltimore. Partidos de menos de 100 yardas por aire. O sea, son números, son números mediocres. Que en la NFL no sirven de nada. Pero uno entiende, es Justin Fields. Ahora, Justin Fields, te tengo una noticia mala, ¿eh? Semejante a Trevor Lawrence, vas a operar con un grupo de receptores muy discreto. Para empezar, Chicago ha perdido a Allen Robinson. Y hoy los receptores de los Bears, pues Darryl Mooney enseñó cosas interesantes como novato. Byron Pringle, híjole. Y Bellows Jones Jr. Esos tres son los abiertos con los que Chicago y Justin Fields van a operar. Híjole, yo no auguro nada bueno para Justin Fields como para Trevor Lawrence. Ya les leía a Trevor Lawrence y quiero decir, quiero pensar, quiero sentir que Trevor Lawrence terminó jugando su mejor partido al final y que vienen, por consecuencia, buenos años. Pero leyendo a Justin Fields, híjole. Justin Fields cerró la temporada contra Minnesota lanzando un touchdown sin intercepción. Bueno, la semana, la penúltima semana que enfrentó a Green Bay, lanzó dos de touchdown, dos intercepciones. Tuvo contra Tampa Bay un juego de cero touchdowns, tres intercepciones. Caray. De hecho, a Justin Fields le interceptan pases en todos sus partidos, excepto en uno, dos, tres, en cuatro. En todos los demás, interceptado. Qué difícil, amigos. Qué complicado es. Pero no puedes retroceder, Justin Fields. Retroceder más. Necesitas repunte. Y cerramos este podcast y de los corebacks de segundo año con Trey Lance, que es una historia también muy discreta, porque Trey Lance aparece que jugó en seis partidos. La realidad es que jugó en tres, porque de los seis partidos que se dice que jugó, hay dos en los que no lanzó un solo pase y hay un tercero en el que lanzó un pase. O sea, esos juegos no cuentan para estadística del coreback pasador. En realidad jugó y pasó en tres. Contra Seattle completa nueve de dieciocho, ciento cincuenta y siete yardas, dos touchdowns, cero intercepciones. Ahí tuvo Trey Lance de San Francisco su mejor partido de la temporada. Repito, contra Seahawks en el que el tres de octubre, contra Seahawks en el que completa nueve de dieciocho, ciento cincuenta y siete yardas, dos touchdowns sin intercepción. Ese es su mejor juego. El otro partido en el que juega es contra Arizona, completa quince de veintinueve, pobre, casi cincuenta por ciento de completos, pero tiene ciento noventa y dos yardas, no hay touchdown y le interceptan uno. Actuación mediocre. Y el tercer juego en el que tiene números interesantes es contra Houston, completa dieciséis de veintitrés, doscientas cuarenta y nueve yardas, eso es casi setenta por ciento pas completos, dos de touchdown, una intercepción. Pero solo hay tres partidos, Trey Lance, y es un coreback que ya les decía yo, en sus tres temporadas colegiales, en realidad solo jugó una, hay dos en las que no juega. Entonces, Trey Lance tiene una expectativa muy riesgosa. Yo no veo expectativa de grandes números para el año que entra, pero pues vamos a ver qué ocurre, amigos. El segundo año es decisivo en el desarrollo de un coreback, pero la lectura de los cuatro novatos del año pasado es muy distinta. Mac Jones tiene que continuar el crecimiento, acercarse lo más posible a Justin Herbert para confirmar que tiene pasta para ser un coreback elite. Los otros tres, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields y Trey Lance son cuatro, necesitan repuntar. No pueden repetir un año tan mediocre como lo tuvieron la temporada pasada. Necesitan tener balance positivo de touchdowns e intercepciones, necesitan estar arriba del sesenta por ciento de paz completo, necesitan de ser corebacks de tres mil yardas por aire o más, pegado a las cuatro mil. De lo contrario, la paciencia en esta liga se agota muy rápido. Y un tercer año de titulares, con estos números, nadie se los va a dar. Amigos, gracias por su atención, abrazo para todos, los quiero mucho y que Dios los bendiga.